bienvenidos nuevamente a su canal caballeros cinco soles mi nombre es topaz el día de hoy estamos en la sección cultural vamos a comenzar una nueva sección aquí que se llama conversando en el mi clan y tendremos una madrina invitada muy de lujo el día de hoy está con nosotros itzel de maíz mutante cómo estás hola muy bien encantado de de abrir este esta nueva sesión excelente vamos a platicar un poquito vamos a echar el chismecito sobre ciencia sobre todo lo que tiene que ver en este podcast nuevo que vamos a realizar y vamos a empezar con esta sección algo bastante interesante platícanos un poquito sobre qué es lo que estudiaste y en qué se engloba esta ciencia que es relativamente nueva en méxico ok este sí pues bueno yo estudié la licenciatura en ciencias que no agro genómicas lo que tratan de hacer es pues combinar la agricultura con la genómica o la genética y este y pues lo que intentan hacer es poder solucionar problemas bueno enfocado más que nada en a solucionar problemas de la producción alimentaria podemos trabajar con el suelo trabajar con la planta trabajar este con los microorganismos o con los insectos animales que tengan interacciones con las plantas y mejorar pues la producción alimentaria excelente háblanos también un poquito sobre las generalidades en cuestión de pues tu carrera en que se engloba más tiene algunas ramificaciones o solo es la parte agrícola háblanos un poquito sobre ello sí bueno tiene cuatro áreas o bueno cuatro dimensiones en las que trabajamos la primera es bien formática que aquí pues vemos todo la programación que necesitamos para poder este pues saber o conocer de del genoma o del adn de las proteínas y de todo esto necesitamos programación digamos ahí es esa parte no la otra es la gris las pues las ciencias agrícolas en general que ahí platicamos pues acerca de la agricultura de su historia de cómo ha ido cambiando de los nuevos métodos de cuestiones de prácticas agroecológicas este y cosas de conservación no la de biología molecular biología y biología molecular y celular que ahí pues aprendemos acerca de las cosas microscópicas no acerca de toda la célula de la planta sobre todo pero pues también platicamos acerca de otros este organismos les decía todo lo que interacciona con las plantas también a veces ahí nos enseñan un poco todo el metabolismo de las plantas como este cómo funcionan cómo se alimentan y este cómo viven en general y está también la fisiología de las plantas que pues es igual este aprender acerca de su tejido o sea como todo su sistema todo lo que implica este pues ser un planta no y este y pues ya digamos están las cuatro como dimensiones en las que trabajamos pero te digo a pesar de que nos enfocamos en las plantas este pues también sabemos acerca de virus de bacterias de algunos animales y de y sobre todo insectos que son los que este pues interaccionan bastante con con las plantas excelente ahora enfocándonos un poquito a tu carrera qué tanto es el porcentaje de hombres y mujeres realizando la carrera está chistoso porque creo que si está como que más o menos distribuido aunque en mi salón éramos puras mujeres sólo había un hombre entonces se les hacía súper mega curioso porque nuestro salón siempre como que fue como de guau qué onda no y este pero o sea yo fui la tercera generación antes de mí hubo dos y digamos que estaban como mitad y mitad literal este y así fueron han ido subiendo también la cantidad de alumnos la primera generación eran siete la segunda eran ocho y la mía eran más nueve y ya de ahí fueron subiendo muchísimo más o sea ya ahorita hay grupos de veinte o veintitantos no y pero hay mucha variedad o sea hay hay como yo creo que sí está como más o menos cincuenta cincuenta excelente uno de nuestros suscriptores nos comentaba que cuál es la gran diferencia entre ingeniería de alimentos y la que estamos platicando en estos momentos bueno es que ingeniería de alimentos se enfoca más en las cuestiones químicas del alimento o sea de hecho yo casi no llevo química llevo bioquímica pero como tal así química de alimentos no llevo y en la ingeniería si se lleva más esta cuestión entonces digamos que yo creo que es más parecida por ejemplo a biotecnología que también llevan estas cuestiones de de conocer pues sí la química de los alimentos en general y de la producción de los alimentos pero ya después de la cuestión de agricultura o sea como que pues sí como procesos este biotecnológicos no de cuestiones de fabricación por ejemplo de los quesos o del alcohol cosas así no y este y en mi caso digamos que es como un poquito antes también podemos trabajar en cuestiones de biotecnología pero este se enfoca más en antes en resolver los problemas de del campo digamos correcto obviamente pues la ciencia tiene cierto como decirlo cierto cierto complejo de ayuda de otras o sea se ramifican entre varios química física medicina entonces cuáles son las que a ti a tu consideración son las que ayudarían o aportarían más en la tuya para generar pues más más cambios significativos bueno es que en general pues creo que mi carrera es muy este pues transdisciplinaria o eso intentan o sea obviamente nosotros en las áreas que te decía no no este no siempre todos se dedican a lo mismo o sea que esas otras a pesar de que es súper especializada este hay de todo o sea no no es como que todos se dediquen a la bioinformática por ejemplo muchos le oyen de hecho este muchos se quedan en cuestiones de de laboratorio nada más o pues muchos se van a la cuestión de innovación porque te digo que también podemos participar en estas cosas pero este pero pues es más que nada es como aprender a a hacer transdisciplinario a que aunque yo no sea experta en mi informática pues poder entenderla creo que o sea no podemos como que decir ay pues me escapó de esta parte no usted creo que hay que estar actualizados en las áreas aunque no seas experto pero sí pues entenderla no y poder platicar con el que sí sabe y entenderte no pero pues más que nada en mi área este creo que es pues la biología molecular y celular o la ingeniería genética y la bioinformática lo que se lo que se desarrolla más para comprender un poquito mejor ahora sí que la carrera como como podríamos este ejemplificarlo podríamos decir que tú vas con la gente que se dedica a la agricultura ve sus necesidades y tratas de innovar o hacerlas más fáciles los problemas que ellos puedan tener pues digamos que grandes rasgos podría ser algo así pero en realidad hay de todo o sea te digo que no todos se dedican a a eso o sea también podemos trabajar por ejemplo en un laboratorio especializado haciendo kits o cosas así porque para hacer la biología molecular se necesitan ciertos kits este pues que se compran no así hay empresas que se dedican a hacerlos para hacer la extracción de adn o cosas así entonces nosotros podemos trabajar por ejemplo en este tipo de cuestiones este en empresas como pues vayer o cosas así que se dedican a la producción de semillas pero también podemos trabajar pues en la cuestión académica o de investigación de de seguir este generando conocimiento acerca de las cuestiones de las plantas no o sea de conocerlas más de saber más de sus enfermedades y esto implica pues este estudiar su adn y pero pues también podemos en esa misma área ir con el agricultor porque digamos que eso sería como la ciencia básica no el solo conocer a la planta pero también podemos hacer esto de hacer este ciencia más aplicada y e ir a ver qué problemas hay en el campo y pues de ahí sacar alguna idea para poder este estudiarla y si se puede hacer este pues productos no que también esa es otra rama que nos tratan de enseñar la innovación el crear productos este incluso tu propia empresa para pues ayudar a la cuestión de producción de alimentos excelente curiosamente que comentas eso vamos al segundo punto del podcast del día de hoy también agradecemos mucho a los radio escuchas y también a la gente que no está bien en youtube que nos pueden ver también en spotify o escuchar agradecemos mucho que dejen su like en caballeros 5 soles spotify y youtube comentando el segundo punto hablamos de la genética de los alimentos coméntame que podrán desarrollar ustedes en su carrera en ese aspecto pueden hacer fertilizantes que no sean tan contaminantes o ayudar a que el proceso de alguna planta de alguna semilla sea más rápido sí bueno la idea es que en pues eso nos enseñan justamente en la carrera a poder mejorar digamos la genética de la planta o incluso te digo de los organismos que interaccionan con ella pero pues más que nada o sea si sabemos pero es difícil por la cuestión de las políticas o las cuestiones sociales que surgen por estas herramientas genéticas este o bueno de ingeniería genética podemos hacer también cosas que no impliquen cuestiones de ingeniería genética como lo que decías de mejorar los fertilizantes o cosas así o sea también es la idea este o pues al mismo tiempo de empezar a conocer más a los organismos que interaccionan pues ver como que cepas de bacterias por ejemplo este son más eficientes que otras no que ya se utilizan para para que crezcan las plantas o hongos no cosas así podemos como que ver cuáles son mejores genéticamente y utilizar esas no sin tener que modificar nada pero en las cuestiones de modificación este pues hay muchísimas muchísimas este oportunidades por ejemplo en la cuestión de los transgénicos este pues los transgénicos pueden servir para muchas cosas pueden que simplemente agarrar el el adn de una especie a pasarla a la otra especie que igual se puede hacer lo mismo pero con la misma especie o sea por ejemplo podemos agarrar dos maíces diferentes de que tienen una variedad diferente y pasarle un gen a la otra no que no sea lo mejor un maíz vemos que es resistente a la sequía pero en otro lugar no lo es entonces agarramos ese gen de la sequía de ese maíz y se lo pasamos al otro maíz no eso también se puede hacer eso se llama cisgénesis y este y en el caso en la cuestión del transgénico sería pues agarrar de un jitomate a lo mejor la algún antioxidante y pasárselo al maíz no algo así y pues hay muchísimas oportunidades porque puede servirnos desde hacer es de que la planta cree su propio fertilizante a que cree su propio pesticida este que cree este más nutrientes que sea que se echa a perder digamos un poco menos o que dure más tiempo este incluso ya quitándolo de la planta o sea que quites la manzana y te dure muchísimo más tiempo sin necesidad de refrigeración pues esto nos ayudaría muchísimo a que pueda llegar a lugares más lejanos y a reducir la energía que se utiliza de la refrigeración por ejemplo no y cuestiones del clima no de que lo que te decía de la la sequía que de pronto hay plantas que son súper buenas en la sequía o súper buenas en las inundaciones este puedes ayudar a las otras plantitas que pues no que están sufriendo en ese aspecto no pero pues la el mayor problema o el medio del asunto es la cuestión social y la cuestión de las políticas excelente retomando un punto que acabas de comentar también viene con una pregunta de un suscriptor que nos dicen que él él es agricultor de la parte de la zona norte de méxico no nos especifica el estado pero nos dice que él tiene problemas en cuestión de exportación o sea sus verduras no llegan pues ahora sí que periodos largos imagínate a europa cuál es el problema que tienen este tipo de verduras que no pueden llegar luego pues en buen estado a ciertas partes de europa asia pues no exactamente qué tipo de verduras sea este pero en general o sea las verduras suelen pudrirse por una hormona que se llama etileno cuando la alguna de ellas este la desprende empieza el proceso de de pudrición y contagia digamos que a las demás porque o sea si un jitomate está al lado de otro jitomate aunque el otro jitomate no lo haya pues contaminado sacado aunque aunque o uno de ellos no lo haya sacado el que lo haya sacado el otro ya le da la indicación de que también se tiene que pudrir entonces digamos eso es como uno de los problemas te digo tendría que saber como qué tipo de cultivo es para saber a lo mejor un poquito más pero básicamente así funciona la pudrición y este y es por eso que este tipo de pues herramientas podrían ayudarnos a que llegue más lejos no esté porque lo que hacen es justamente que la que este tileno no se produzca y entonces hacen que pues dure más tiempo y pueda llegar a lugares más lejanos pero pues también hay hay pues este cómo se llaman conservadores que se les echan a veces antes de que se que se exporten pero pues también o sea no es como que sea mágico y lo que se puede hacer pero pues también tendríamos que ver pues las cuestiones del contexto en general de todo el cultivo totalmente de acuerdo pasando al siguiente punto sobre el avance de las nuevas tecnologías en alimentos sabemos que es relativamente nueva la carrera más o menos cuántos años tiene pues como siete yo creo creo que apenas va a entrar la octava generación y en el ámbito de méxico tú ves que les faltan herramientas o hay ahora sí que territorio virgen para poder innovar pero faltan ciertas herramientas o ya tienen las herramientas pues es complicado porque yo creo que este pues donde trabajará y no esté donde estudiar hay algunos lugares o sea porque después este de hecho esta carrera como que muchos la buscan pensando que es como tipo maestría o algo así y este y pues digamos que en ese aspecto o sea si hay maestrías en méxico sobre todo en el politécnico acerca de cuestiones más específicas de genética e incluso de las plantas hay una que se llama de hecho biotecnología de plantas en en irapuato pero digamos que esa es como que la más cercana a lo que podríamos hacer después y de ahí todas son cuestiones de no sé maestría en ciencias por ejemplo por ejemplo la mía es maestría en ciencias pero digamos que sí es como que complicado encontrar cosas más especializadas no y a mí me pasó por ejemplo ahorita que en mi en mi maestría se separa por fortalezas no y se supone que tienes que tomar la que pienses que tiene que ver más con tu proyecto y por ejemplo la mía la que más tenía que ver era este biología molecular y cosas de informática pero mi directora me dijo que pues no tenía sentido que yo me metiera a esa porque lo más seguro es era que iban a ver cosas que yo ya había visto en la carrera entonces me metí a otra entonces digamos que es como que el meollo del asunto el problema que tenemos que es difícil encontrar cosas que no hayas visto no o sea ahora sí que si les gusta la biología y eso después si hay mucho que aprender en ese aspecto porque no somos como tal biólogos entonces pues podemos aprender de cuestiones de ecología de de este de sistemática de taxonomía cosas así que no nos enseñan mucho en la carrera pero si quieres seguir seguirte como que especializando más en lo nuestro si es como que más complicado entonces este pues yo creo que sí hace falta que haya más este pues maestrías o posgrado en general como especializado o enfocado que tenga como más transdisciplinaridad porque todo sigue siendo como solo biología no y pues en la cuestión del trabajo igual o sea es complicado porque pues nadie te está buscando un licenciado en ciencias agro genómicas pero más que nada es saberte tu vender y decirle si quieres buscar trabajo si quieres este pues también buscar un posgrado saberte vender y decir yo sé hacer esto y por eso puedo entrar aquí no totalmente de acuerdo es complicado y a la vez pues nos ayuda que ahora estamos en una época tan tecnológica que dices bueno puedo hacer esto desarrollo un video desarrollos y es tu carta de presentación que a veces a mucha gente le llama la atención que es lo interesante y bonito platícanos qué tanto tiempo es de duración la carrera ah bueno son cuatro años este está muy interesante porque los primeros dos años digamos son como tronco común no lo que siempre llevas bioquímica biología bueno nosotros tenemos muchas biologías biología celular biología molecular fisiología de plantas lo más difícil para mí el primer año fue este programación porque no sabía nada de programación este ya después se dan bien formática que ya es más enfocado pues a programación pero en cuestiones biológicas y este y el tercer año estaba muy padre porque bueno en general desde primer año hay conferencias cada semana hay una al menos a veces hay dos a veces hay hasta cinco este entonces pues tú siempre estás invitado como alumno de hecho pues casi siempre se acomodan las clases para que todos vayan este pero en tercer año si es obligatorio ir y tienes que ir y por lo general te dejan alguna lectura de de quién va a presentar y después de que acabar la conferencia platicas con los con los investigadores de la que te dieron la conferencia pero es una plática pues más personal no es tanto como que hay cuál fue tu trabajo que hiciste aquí no más bien es como platicar cómo ha sido su vida cómo fueron investigadores preguntarles si tienen si tenemos oportunidad de de entrar con ellos a hacer una tesis si dan becas cosas así no porque el último año es literal solamente tenemos la clase de investigación que es estar en una estancia y puedes aprovechar para hacer una tesis y aparte tener tienes este materias optativas que pues puedes tomar la de la escuela que siempre dan o puedes tomar una de donde quiera que te vayas te puedes ir a donde quieras hay personas que se van la mayoría se va a cerca de los estados pero este hay algunos que se han ido incluso al extranjero que es un poco complicado irse al extranjero porque conseguir una beca para tesis de licenciatura no es tan fácil este a veces se van con sus propios medios pero pues en general este te puedes ir a cualquier lado entonces pues este tercer año nos ayuda muchísimo porque podemos platicar con todos los investigadores que conozcamos en esas conferencias y ver qué oportunidades tenemos ahora sí que ir conectándote con la gente que ya está en el medio y ahora sí que realmente ahorita es de nicho no esta estructura pero tiene el potencial de ser uno sí bueno que también es otra cosa la pandemia este pues yo creo que ha frenado bastante esta cuestión sé que siguen haciendo conferencias pero pues todas en línea no entonces no sé qué tan difícil ha sido esta situación para los nuevos chicos y es complicado para cualquier licenciatura no poder practicar e incluso también el profesor estando frente a ti como que te da más aporte que estando digitalmente bueno esa es mi opinión personal pero creo que que es mejor estar en persona no si esperemos pronto se vuelva totalmente de acuerdo llegamos al punto importante también uno que ha generado polémica a veces las mujeres en la ciencia tú crees que al pasar del tiempo ya en este nuevo siglo en todo lo que ha pasado con los cambios ideológicos el feminismo la ciencia ya está como más acobijada para el sector femenino o no pues es un tema complicado o sea yo en lo personal no he sufrido tanto de esta situación porque creo que he tenido suerte pero sí conozco muchos casos no que no les ha ido tan bien o sea evidentemente no es lo mismo que hace 10 ni que hace 20 años este ha ido cambiando si cada vez somos más mujeres en la ciencia como te decía pues todo mi salón era de mujeres no y digamos este si ha aumentado como que la sororidad entre nosotras este ahorita por ejemplo mi comité todo es de mujeres y estaba platicando con ellas y me decían es que qué bueno que somos puras mujeres no porque este incluso pues pues por lo mismo de las cuestiones de género este las mujeres suelen ser demasiado organizadas que este y me decían eso mis mis tutoras no me decían no es que luego con con los hombres es un rollo no no te pones de acuerdo y demás que pues bueno es una cuestión de género porque evidentemente nos nos ponen a nosotras muy responsables o nos adjudican tantas responsabilidades que pues es inevitable crecer así digamos un poco obsesivas y este pero pues bueno la cuestión de de sí o no sí o no ha cambiado pues pasa de todo sea cuestiones de de acoso pasa muchísimo te digo yo afortunadamente no he sufrido de eso pero en todas las instituciones en las que he estado si he sabido de algún caso no que que los acosan este que que se aprovechan del poder por ejemplo las cuestiones de los artículos pues si sigue pasando que el hecho de que el nombre de una mujer esté dentro aunque seas primer autor esté dentro de puros hombres es más probable que se le atribuya el trabajo al hombre que a ti no entonces digamos eso sigue pasando este si me ha pasado por ejemplo con con los agricultores por ejemplo que que de pronto no no les encaso de por sí no les gusta que les digan pues cómo son las cosas no lo que uno sabe que demuestres como algún conocimiento este y luego si eres mujer pues menos o sea como que si se quedan como de tú que no tú no vas a venir a decir nada no y este y pues bueno o sea en la escuela afortunadamente mi carrera yo creo que todos los profesores son muy muy lindos no 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 he sabido hasta ahorita de alguna cuestión de de cosas de género malas pero este y de hecho creo que somos muy unidos la mayoría este porque pues te dejan acercarte preguntarte como somos muy poquitos este pues nos conocemos entre todos pero este pero la ciencia sigue sucediendo o sea no es como saliendo de esa carrera te puede tocar de todo no este desde lo del acoso y también la cuestión de la de la maternidad que creo que es eso lo lo más preocupante para mí no lo que a mí más me asusta que bueno yo no sé todavía si sé si vaya a ser madre o no pero si me cuestiona mucho la cuestión de la investigación porque es un trabajo de muchísimo tiempo de tiempo completo en el que pues yo he visto a mis tutores o mis profes que si sufren un poco no porque es difícil pasar tiempo con la familia este es difícil tener que llevar 10 tesis y un montón de artículos mientras cuidas al niño no cosas así entonces es digamos que en ese aspecto no hay como que mucho apoyo y por ejemplo aquí en en algunas escuelas aquí en méxico si se le da por ejemplo este dos semanas creo a los papás para pasar tiempo cuando nace el bebé pero pues dos semanas no es nada o sea no la verdad y este y digamos los papás también son claro que son importantes no y este y a la mamá les dan como dos meses me parece de descanso pero pues o sea sigue sin ser suficiente y no es como que la maternidad sea de dos meses y ya no o sea realmente no se tiene tanta consideración a en algunos escuelas también hay por ejemplo guarderías o cosas así para que son como prestaciones para los investigadores pero no en todos lados no y este y no en todos lados igual se cumple la cuestión de de este digamos el sistema como que te sumerge a estar ahí a fuerza y trabajar y trabajar y trabajar y no hay opciones para pues tener una una un bienestar más este pues real no con tu familia y porque digamos que es como el meme de si soy investigadora pero pero qué costo así es que las reformas laborales afectan en todos lados y ahorita no están en el mejor ambiente creo que también eso hay que darle algo positivo a la pandemia hay gente que pues no veía casi a su familia y ahora poder poder realizar su trabajo desde su casa pues si tuvo esa interacción también hay que ver las cosas positivas no es cierto para ti en cuestión de personajes históricos femeninos en la ciencia cuál es tu favorito o tienes alguno que dices no pues fue mi inspiración pues bueno a mí me cae muy bien este margarita salas ella afortunadamente hasta donde yo no sé también tuvo mucha suerte y no sufrió mucho en las cuestiones de de el género pero fue como que la pionera en en este en toda la cuestión de la biología molecular de de españa porque digamos que ya está ya existía pero gracias a este a ella se se innovó sobre todo en españa y pues el que signó en españa significa que también se acerca como a cualquier país hispanohablante es correcto entonces este pues digamos que fue gracias a ella que que se empezó a investigar bastante en eso y pues sin ella no estaría prácticamente en mi carrera no lo mejor este ella me gusta muchísimo su trabajo pero también me gusta por ejemplo en las cuestiones del feminismo y eso este hay no acuerdo de los nombres este pero hay algunas chicas que fueron como este las que iniciaron las cuestiones de del estudio de género en la ciencia y te puedo pasar los nombres para que los pongas ahí claro no te preocupes porque no me acuerdo pero este pero me gustó mucho su trabajo porque justamente platican acerca de la de la diferencia que hay entre el género en la ciencia o sea ellas son científicas son creo que biólogas unas bioquímicas este pero se dedicaron a justo hacer énfasis en estas cuestiones no de que si ha habido una diferencia grande tanto en la cuestión de la escuela como en la cuestión laboral e incluso en la médica que eso es algo que a mí me interesó mucho de que pues todas las ciencias se hablas se ha hecho siempre hacia los hombres no en la cuestión médica entonces este pues ellas platican acerca de eso no de que por ejemplo el cuando tienes deficiencias cardíacas casi todos los síntomas están este enfocados hacia el hombre no por ejemplo cuando te da un paro este se sabe que siempre es el brazo izquierdo no el que te duele y ese es como el síntoma no y se sabe ahora que la en las mujeres este también hay un dolor aquí en el cuello y digamos son síntomas diferentes y y esto pasa con todas las enfermedades no igual este la menstruación es algo que nunca se considera lo hemos visto ahora con las vacunas todas las mujeres se quejan o dicen que han tenido cambios en su menstruación después de vacunarse y pues digamos que este ahora como que ya se está ya hay algunos estudios pero sigue sin ser como que una prioridad y ajá y en los estudios este que se hacen pues no no hay como que un equilibrio en el decir bueno hay que considerar esta parte no porque obviamente somos diferentes en algunas cuestiones no y este considerar cualquier enfermedad que problema grande porque igual o sea los experimentos que se han hecho en el pasado y ahora digamos ya hay como que más este variedad porque si se trata de cumplir con la cuestión de equidad de género en en los estudios de que si hay ya como mitad mujeres mitad hombres algo así este este de sujetos de estudio pero antes de que sucediera este pues todo lo que se tiene de de historia o de conocimiento pues ya está adaptado así o sea ya ya se hizo desde que o sea todos los sujetos siempre eran hombres no o sea que los que se estudiaban y este y también o sea el sesgo que se tiene de de que obviamente bueno una vez de hecho vi un tiktok acerca de cuestiones antropológicas de que muchas muchas obviamente cambia la perspectiva del estudio dependiendo de si lo hace un hombre o una mujer no porque te enfocas en ciertos aspectos no y este y platicaban en la antropología este de de cosas que objetos extraños que ellos encontraban así en como pues en el suelo no así de que encuentran cosas y este y pues los hombres solían pensar en que qué arma será qué instrumento es qué cosas cosas haciendo y que las mujeres antropológicas de antropología se dieron cuenta que pues sólo eran juguetes o sea porque obviamente siempre ha habido niños no es correcto y ellos se dieron cuenta que eran juguetes y lo mismo pasa con las cuestiones médicas no o sea obviamente si hubiera hubiera habido más mujeres en las cuestiones de investigación médica probablemente si se hubieran este notado los síntomas de las diferentes que tenemos las mujeres a los que tienen los hombres no pero como la ciencia ha sido hecha prácticamente casi toda por hombres porque no nos permitían entrar pues no se ha visto esta cuestión no entonces sí digamos este ha mejorado pero pues sigue sigue afectándonos a la fecha por por todo lo por todo nuestro pasado no si el desarrollo ahora sí que ya tienes una estructura sería volver a estructurar todo es complicado pero se necesita hacer un trabajo de los dos lados porque debes tener la visión no tanto del hombre como la mujer en ese aspecto porque unos van a notar algo y otros otra y todo es importante en la ciencia porque hasta el más mínimo detalle puede hacer la diferencia exacto si uno lo ve circular otro lo ve cuadrado resulta que es un cilindro no exactamente pero bueno el día de hoy concluiremos nuestro episodio número uno de conversando en el mixtlan ha sido realmente mucha mucha cómo decirlo ha sido gratificante tenerte el día de hoy con nosotros para comenzar este nuevo podcast en qué redes te podemos encontrar claro muchas gracias pues éste me pueden encontrar sobre todo en tiktok subo vídeos pero también pueden encontrar en facebook en instagram y en youtube que han un poco dormido pero esperamos pronto volver ahí tengo videitos acerca de la carrera por si quieren saber más de mi experiencia y de cómo fue vivir ahí este y pues me pueden encontrar como maíz motante o como aislenina cualquiera de los dos este ahí me pueden encontrar ya escucharon queridos suscriptores van a aparecer sus redes en pantalla y nosotros también les agradecemos que somos caballeros cinco soles nos pueden seguir en todas las redes que también van a aparecer agradecemos mucho el follow en spotify youtube donde van a poder ver esta temporada de conversando en el mixtlan nos vemos en el próximo capítulo muy buen día anoche no sé dónde estén pero muchísimas gracias por escucharnos o vernos bye bye